Es marca, Lego. Si no tienes autorización de la marca Lego, tu importación va a ser ilegal o informal, ¿sale? Para que tengas cuidado. Vienen en bolsitas cada uno o en cajita. He visto con proveedores locales que cuando son bolsitas no tienen que etiquetar en cajita. Si el etiquetado cambia según el embalaje. Sí, mi buen Marcus Dantus depende, en cada caso es un caso en específico. Depende mucho, depende mucho el producto, su fracción ancillaria, la norma que marca y dependiendo el embalaje. Hay productos que pueden venir a granel 20 piezas y etiquetas en la bolsa de 20. Pero si el producto, ya como viene en la bolsa a granel, se puede comercializar, la paquetera te puede exigir. Por ejemplo, yo no puedo traer calculadoras a granel y decir, es que las voy a empacar. Las vas a vender así. Cada calculadora, aunque no tenga su empaque, debe traer su etiqueta. O a lo mejor viene la calculadora y el empaque a un lado. El empaque debería venir etiquetado. Viene así por logística empacado para evitar espacio, pero el empaque trae su etiqueta. Ya cumples con la norma. Tú nada más lo armas después, ¿sale? Entonces, ten mucho cuidado con eso de las normas. Cada caso es un caso en específico. Hay que revisar la fracción. Si la fracción te pide norma de etiquetado, depende de la norma. Si hay excepciones, no te voy a mentir, pero cada caso es un caso en específico. Se tiene que revisar. Y ojo, monitos de Lego son marca registrada. Si no tienes autorización de la marca, no puedes importarlo legalmente. ¿Cómo le hacen esos güeyes? Lo manejan a frontera, de manera informal o ilegal, en contrabando posiblemente. O si tienen autorización de la marca. No sé.